Che, buenas noches, ¿dónde está Carlos Quise? Espera un poco, espera, 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 un recito, por favorcito, que llamada por teléfono, ¿dónde está? ¿Vos sabés que me está preocupando, me está preocupando Carlos Quise? ¡Eh! 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 ¿Cómo te va, Carlos Quise? Buenas noches. Tanto tiempo, señor. Tanto tiempo, ¿qué se hizo de usted? Me fui a mi pasión al fútbol. Ah, bueno, sí, pues yo no sabía. Carlos Quise me preguntaba. ¡Ahí, claro! Las masas. ¡Ay, la mesa 47! No me agarran, ¿eh? La de pasada, ¿qué pasó con Quise? Bueno, jugó Olimpia, que, bueno, Olimpia pató 2 a 2 de visitante en Colombia con Nacional de Medellín. Bueno, estuvo trabajando el profe. Y también, bueno, ayer estuvo trabajando en el partido donde el Cerro Puerteño perdió. De forma aplastante ante el Bolívar de Bolivia aquí en Asunción por cuatro tantos contra cero. Así que, bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Quise? ¿Todo bien, entonces? Todo bien, todo bien. Todo bien, así que vamos a debatir un poquito acerca de eso, ¿sí? ¿Cómo le va, doctor Rivero? Buenas noches. Bien, súper bien. Buenas noches, buenas noches. Estamos bien. Hoy te veo súper bien, ¿sí? Arrancamos bien. Sí, arrancamos bien. No sé cómo termina, pero... Arrancamos bien. Arrancamos bien. Están venido. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo le va, Lorena Ari? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Mesa 47. Hola a todos, bienvenidos. Hoy, Lita, si no, una profesora de inglés. ¡Epa! Tengo muchas cosas para enseñar. ¡Eh! La teacher. Dios mío. La teacher. La regla la tengo guardada siempre. Es decir, siempre, siempre. Siempre. Cerra todo. Es admirable de Arias. Un día, así, parece, no sé qué decir, profesora de inglés. Otro día, cuidadito. No, otro día, siempre, diputada de la república. Sí, menos malo, diputada. Muy comentada, muy comentada, las botas. Las botas. Las bucaneras. Me dijo las bucaneras, sí. Me dijo Sandy López-Garelli impecable a las bucaneras, médico. Ah, ok, ok. Cuando quiera, cuando quiera. Las bucaneras ayer. Sí, 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 sí. Terrible, buenísimo. Oye, por eso te digo. Otro día, parece, no sé, qué sé yo. Voy cambiando para no aburrir. Lo viene. Tantas cosas tengo. Lo viene el rock and roll, eh. Hoy, por ejemplo, así, totalmente diferente. ¿Cómo le va, Leo Ría? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Álvaro, a toda la gente en casa. Yo soy Rufina y yo con mi juventud soy todo un alumno. Sí. ¡Opa! ¡Opa! ¡Che! ¡Che! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo soy Rufina, pero vos no sos mi Juan Ramón. ¡Eeeeh! ¡Durísimo! ¡Qué bárbaro! Che, ¿cómo arrancamos hoy? ¿Cómo le entró, eh? ¡Dios! A todo esto, Lorena, ¿sabes cómo te dicen a vos? ¡No! Ahí he empezado, ahí he empezado. No, 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 no. Bueno, le quedan gracias. 47, ¿cómo les va? Buenas noches, 47. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A la mesa, 47. A ustedes del otro lado, muchísimas gracias. ¿Qué hora? Se llegó un poquito tarde porque estuve hoy. ¿Qué hora? Es la doctora de Escurra de Feltes. ¿Qué pasó? Siempre me entiende muy bien. Miren, por favor, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Me sacó así, en 15 minutos me sacó un quistecito detenido ahí. Ah, miren qué bueno que te digo. ¿Se puede ver, verdad? Sí, 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 sí. Ahí está, así que... Se está cicatrizando. No, 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 no. Tengo la... Está tapadita todavía. Está apagando un canje al aire como... No, 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 no. ¡Eh! ¡Qué insolente! Yo pago, para eso tengo seguro de esto. Doble seis más R que te va a detener. No pasa a nadie en medio. Cuidado con estos muchachos. Sí, no, es terrible. ¿Sabes cómo tendrón? A partir de los jueces ya nos vemos arriba. ¿Sabes qué? Me jodé una vez metí a ti adivinó por tu camisa. Te cuento bien. No quédese wandering, por favor. Te entró con la hoja. Chicos, tenemos que bajar dos cambios, ¿sí? ¿Cómo? Por favor, les pido, bajemos dos cambios. Vamos a tranquilizarnos, por favor. Llevamos la paz. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Che? Espera un poco. ¿Qué es lo que pasa? ¿De cuántos meses? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Merli? ¿Cómo está? Bueno, voy a aprovechar un poco acá. Espacio. Suficiente espacio. Hola, Lore, ¿qué tal? Hola, divina. ¿Cómo estás? Qué bien, ¿cómo estás? Qué bien, divina, divina. ¿Viste? ¿Cómo es la época? ¿Viste? ¿Te puedo decirla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está por ahí la coronación de Carlos. No pasas, no pasas. Merli, pero usted te viene también. ¿Te estás yendo? Sí, lo que pasa es el gañito. A mí se está inyectando su época. Ah, ya. ¿Qué? ¿Se busca? Se perdió el gato de Rodolfo. Quilombo en casa. ¿Se perdió el gato? Se perdió el gato. Ese es el de los 16 de Ticicic. O sea, pasó. Ninguno no se fue. Porque les envié por Q. Era la invitación. Ah, ya. A mí no me dio una invitación. Claro que te envié. Sí, Marcelito. ¿Dónde? Él es el testículo. Digo testículo. ¿Testículo? ¿Testículo? Sí, sí. Yo sé lo que Lorenz se va a fiestas, Chuchi, porque yo pensé mi humilde fiestita. Ah, sí. Humilde. Anda, nena. En la humilde fiestita hicimos ensalada de arroz con pollo y pan chica. Solo eso. Se perdió como el gato Rodolfo. ¿Pero cómo se llama? Bleque se llama. ¿Cómo? Bleque. Todo negro. ¿Bleque? ¿Bleque se llama? ¿Me compensa 100 mil dólares? ¿100 mil dólares? ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! Vamos. ¡Qué buen gato! Vamos a cerrar bonitos y nos vamos a cargar todos. Sí. Sí, 100 mil dólares acá también. Las mesas se follan. ¿De qué zona se perdió más o menos? Zona más o menos ahí hacia el chofer en el Chango, el C25. ¿Qué? ¿Cómo? No, lo que pasa es que está de cirugía acá, ven a estirar para que no se acceder. ¡Está más grande! Gracias, Chico. ¿Qué es ese tupper? El resto de las tortas cumple actísimas que comparten a la torta. ¡Ah, qué amorosa! Un poquito de torta al cumpleaños en ese cumple de 16 años. Siempre viene bien una torta. Una tortita. Acá está con la torta. Está rica la torta. Cuidado. Olén a poder. ¡Ay, Che! ¡Qué rica la tortita esta! Vítelo con la tortita. Déjate de joder. Yo con latito. Sí, no, pues yo pensé que era autohilería esto. ¡No! ¡No, de verdad, de verdad! Bueno, esto... Vamos a picar. Estuvo tan linda la tira. Vamos a probar. Vamos a probar. Sí. Vétele ahí la tortita. Después de postre. Después de postre. Che, di que te sacaste un quiste. ¿Qué tal, Vico? ¿Qué tal, Vico? Sí, todo. Recomendadme una post porque a vos te salió un quiste y a mí de abajo con las pan son susus. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se va a la coronación de Carlos. Le salió un susu. Sí, sí, sí. Hay un punto ahí. Se va a Londres. ¿Y a Jó? No, a Londres. ¿El presidente de la República? ¿Y a Jó? 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 Ah, ok. Se preocupaba el presidente de la República. ¿Se van a mudar? Sí, no. Son los últimos viajes. Che, estuvo Marito y su lea para tener el cumple. Estuvieron todas las celebrities. ¿Sí? Llevaba sorpresita. Sopresita. Sopresita, todo, cabía. Llevó el centro de mesa seguro. Llevó luego el centro de mesa y la mesa de frutas, la sandía. Eso, todos llevó. La señora se me la va a dar. Ya termina el mandato. Sí, por eso. ¿Me contaban que gastaste muchísimo dinero? No, la una módica suma de 2,500 dólares. ¿2,500? ¿Por persona? Ah, por persona. Bájale, porque te juro. Estas celebridades, recetas. Está bien, está bien. Porque puedes, pues. Yo estoy muy contento con la gente que... Claro que sí. A la gente le va bien. Así que, bueno, me alegro mucho que te vaya muy bien. Eso, 17, la mamá festejar. Otra vez, ahí les va a llegar, sí, así, la invitación. ¿Livitate al profe, quise o no? Quise, pero no pude. ¡Eh! No es un tipo muy, no sé, él es un tipo que está muy atareado, muy ocupado. Claro, de partido, mucho, mucho relajo. Va bien, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Claro. Y espectacular. Y bueno, como siempre, un placer venir acá a este hogar. Vamos a hacer una selfie, le vamos a enviar a Churé. ¡No! 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 Completito tu luz, me encuentro. Claro, mira, mira, para qué rico caminar, sí, Merli. Y porque en Susuá está. Ahí está, ahí está. Salen para todas las naciones. Sí, sí, sí. 33. Muy bien. Ahí está. Ahí está, bueno. Directo a la... Susuá, 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 Susuá. No se dice, qué vulgares que son. No se dice más, Susuá, Susuá, Susuá y se dice ahora. Lo único que te digo, Merli, andasete bien, Merli, porque está creciendo. ¿Cómo es el crecido? Dios mío. No está creciendo. Bueno, un saludo a uno de los 1500 grupos de WhatsApp que tengo que después del cumple, que el grupo Tecacá se llama, está aquí, y todo. Dios, Mel Valenzuela, Guaiza, Pablo Morini, o están todos y todos los putos cueras. Cuando nos vemos, a ver. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, Merli. Chao, chao, Merli. Muchísimas gracias, Merli. Merli con nosotros, sí. Qué momento para cenar, eh. ¡Senador! Para cenar con la senadora. ¡Hola! Senadora lenta. Opa. ¿Cómo le va a hacer abusar a la senadora lenta de la República? Lo anticipamos. Dice Colorado. ¡Oh, Dios mío! Adelante, por favor. ¡Epa! Cuidado con el toro. No terminó el periodo todavía, así que es diputada todavía. Todavía se ve. ¡Senadora! No hay que confundir, por favor, sí. No terminó todavía, claro. Es electa todavía de diputada de la República. ¿Cómo te va, Katia? Soy cargo yo A ahora. Sí, claro. Pero todavía no terminó. Ahora mismo sos diputada de la República todavía. Sí, todavía. El 30 de junio terminan nuestras funciones, se hace la sesión preparatoria y asumen las nuevas autoridades. ¿Qué pasa? Ah, ya, automáticamente, el 30 de junio ya el... A primero. Desde el 1 de julio. A primero. Efectivamente. Ah, ya, automáticamente. Automáticamente. O sea, se hace una sesión preparatoria, dice el reglamento, en donde en primer lugar nos juramentamos de que vamos a cumplir la ley y hacerla cumplir. Ese es el juramento que hacemos. Sí, total. Y ahí se elige la nueva mesa directiva. Se elige presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y los secretarios parlamentarios en ambas cámaras. Y a partir de eso queda constituido el Congreso Nacional por el periodo constitucional 2023-2028. Pues es que, Katia, yo no quiero hablar de cómo ganaste porque sabíamos que ibas a entrar. Lo dijimos. No, no, pero en realidad, vámonos en serio. Vos lo sabías y todos sabíamos que ibas a ser senadora de la República y ibas a ganar las elecciones. Ahora, yo me quiero enfocar en algo demasiado importante y que quiero sinceridad por sobre todo. ¿Vos sabías que ibas a perder la concertación, Katia? Bueno, en primer lugar se le dijo bien a Efraín que esto iba a pasar si no conformaba una mesa política y no llegábamos a acuerdos programáticos mínimos. Se negó a hacer una encuesta que se le solicitó varias veces. Nosotros hicimos un gesto de renunciamiento en el sentido de no comprometer un espacio en construcción, un espacio plural. Pero fueron una serie de desaciertos. Entre ellos, considero también propuestas populistas en un momento, digamos, muy crítico. Y el nombramiento de ministros por decreto que era casi una señal de desesperación. Pero por sobre todas las cosas, los políticos que no hacemos política desde un escritorio, tomamos la temperatura de la ciudadanía y en varias oportunidades intentamos acercarnos. Ellos fueron los que eligieron no darnos, digamos, una participación activa. Y como ganadores de esa interna liberal ampliada, que también lo advertimos, que fue la interna de la concertación, ellos tenían la obligación de convocar y constituir esta mesa política donde podamos decirnos lo que sentíamos. Y podíamos construir un relato que no sea monocórnio. El hecho, digamos, nosotros sabíamos, la ciudadanía está cansada de escuchar. Se tiene que escuchar una postura firme. Creo que era interesante el relato del modelo al cual nos enfrentábamos. Pero quedarnos simplemente en patria y mafia, para mí particularmente no fue correcto. Teníamos que ampliar el bagaje y quien interpretó el sentimiento colectivo fue realmente un proyecto autoritario. Un proyecto anárquico, ojo con eso, un proyecto peligroso, pero logró sintonizar, digamos, el dial de una ciudadanía que básicamente está cansada de la clase política y de todos los políticos. ¿En qué nos equivocamos? Que decíamos que solamente estaban cansados de los colorados. Eso no es cierto. ¿Pero pensás diferente en Soledad? Que en su momento se hablaba de tu candidatura con Soledad. No, yo creo que Soledad tomó una decisión muy personal, ¿verdad? De unirse. Yo hablé con ella antes de eso. Yo realmente la veía a Soledad como parlamentaria. ¿Estabas de acuerdo con esa decisión que tomó ella o no? ¿Qué le dijiste? No, no, no. Yo creo que yo no puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esa es una decisión muy personal. Pero particularmente entiendo de que nosotros íbamos a lograr una bancada súper robusta si es que ella también estaba en las listas. ¿Vos sabés que yo, antes nomás de, porque tengo un material que quiero compartir con usted y por eso arrancaba la pregunta, arrancaba la mesa esta charla aquí en el bar más polémico de la televisión. ¿Por qué? Cuando me di cuenta o cuando nosotros nos dimos cuenta y hoy me hizo acordar un oyente esta tarde cuando estábamos haciendo radio con Lorena. Me hizo acordar un oyente de ese episodio cuando vos estuviste aquí y yo te pregunto algo. Vamos a ver por favor, adelante por favor, vamos a ver ese material, adelante. ¡Archivo! La concertación gana en tanto y en cuanto la chapa presidencial se ponga las pilas y sea capaz de asumir un liderazgo. Bueno, ahí dijiste ya que comparaste nomás ahí el ejemplo que dijiste de Miguel Prieto. ¿Entusiasma a Fragil Anero o no? Ahí está. No, no. El silencio. Ah, no, no. El silencio fue. Cerramos el bolillo. Ya dio sube la puerta. Ya está. No, no, no. Ya está. No, no, no. Yo creo que el concepto entusiasma, pero sobre todas las cosas entender que Efraín Alegre no es el dueño de la concertación. Bueno, esto lo dijo Katia González antes de las elecciones. Sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entender de que Efraín Alegre no es el dueño de la concertación. O sea, ya pensaba de esa manera, no es que mintió. Es fácil ahora decirlo. No, claro. Es demasiado fácil ahora con el diario el lunes. Pero me doy cuenta de que algo no estaba bien cuando te quedás y es como que te reís. Y en ese momento estabas en campaña y tampoco me ibas a decir, ¿sabes qué? No, no confío en Efraín. Pero evidentemente que no te gustó o qué sé yo, no te gustó a vos y seguramente a otras personas también, pero vos sos un poco más sincera seguramente que otras personas, independientemente de la campaña. Pero algo no cuadraba, Katia. Yo siempre tuve un apoyo crítico al espacio de la concertación y eso me costó mucha animadversión interna. Que en algunos sectores pedía y exigía incondicionalidades. Y yo siempre digo, yo no voy a ser incondicional a nadie. Nosotros tenemos un rol. Además de eso hay que decir, nosotros hicimos una campaña a pulmón. Nosotros no teníamos recursos. Tampoco hubo, digamos, esos recursos suficientes para que podamos todos acompañar un proyecto político. Yo no tenía, yo vivo de mi salario y eso es verdad. Ustedes no vieron una sola propaganda en tele mía, una propaganda en radio, carteles, porque no tenía. Porque sencillamente mi campaña se enfocaba de otra manera, de una manera mucho más sacrificada. Entonces, era también imposible si no teníamos un proyecto colectivo que comparta el concepto. La política es ganar, ganar. No es que una parte no más gane. Teníamos que llegar a un acuerdo y a un consenso también donde nosotros nos sintiéramos cómodos para seguir también creciendo desde los espacios legislativos, que era el proyecto que nosotros estábamos ofreciendo desde la Alianza Encuentro Nacional. Entonces, yo estoy con la conciencia tranquila. En el año 2021 nosotros presentamos a la concertación en noviembre específicamente. Fuimos y recorrimos, hablamos con Miguel Prieto, hablamos con muchos líderes del tercer espacio, ofreciendo, digamos, una metodología. Porque mi problema también, digamos, de distancia política, si se quiere, era un problema metodológico, era un problema político y finalmente también se convirtió en un problema de propuestas. cuando salían nomás a anunciar propuestas con las cuales... Yo, a diferencia de muchos políticos, yo sí puedo cambiar de opinión, pero me tienen que convencer. Por ejemplo, el objetivo escolar. Yo fui presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y no hay país en el mundo que sostenga una ayuda transferida, salvo en épocas de catástrofe o en una época muy particular donde no se puede. Porque el concepto del almuerzo escolar es justamente la fidelización de la escolaridad del niño. Es aprender a compartir, es aprender conceptos de nutrición, es aprender a movernos en comunidad y porque hay corrupción en la merienda escolar. Nosotros no podemos desvirtuar, hay que atacar la corrupción de la merienda escolar y de los proveedores y no un concepto trasladando 200 mil guaníes a cada familia. ¿Qué es lo que se hace con 200 mil? ¿Acaso con 200 mil guaníes se le va a poder nutrir a un niño? ¿Le vamos a dar tortilla y cocido o cocido y galleta durante todo el mes? 200 mil no da para, y lo sabemos todos, no da para solventar una nutrición adecuada. Ese fue un problema y después no me avisaban, anunciaban y cuando me pedían mi opinión, yo daba mi opinión. Porque yo ante todo quiero ser honesta intelectualmente y si ganaba la concertación y se trataba ese proyecto de ley en el Congreso, yo iba a votar en contra. Yo no podía estar diciendo, ay sí, sí, aplaudito ahí como foca y diciendo que sí, que sí, y sin embargo yo no tenía el soporte, digamos, por lo menos de convencimiento y lo hemos pedido. ¿Dónde está? ¿Cómo están pensando ustedes distribuir esto? Y bueno, y eran decisiones a veces unilaterales que nos pasaron factura. Nos pasaron facturas muy grandes en momentos en donde requeríamos no la soberbia, sino una persona articuladora que llame al consenso. ¿A quién te referís cuando hablabas de soberbia a Efraín? Claro, él lideraba la concertación, o sea, que él era el que quería ser presidente. Entonces, él tenía la obligación de hacerlo. O sea, vos estás confirmando entonces que es una persona soberbia. No, porque nosotros nos dijimos acá, acá nos dijimos que le carcome la soberbia y entre otras cosas más, pero estás confirmando vos que le conoces mejor. Yo no lo conozco a Efraín, yo lo respeto, creo que tiene un liderazgo importante en un sector importante del PLRA, pero que ese liderazgo no trasciende. Bueno, es la tercera elección y esta es la peor derrota de todas. En política, en todo el mundo, una situación de esa significa dar un paso al costado y plantear... Reconocer. Pero plantear una salida, hoy no hay salida. Depende de quién lo sea también, depende de quién sea. Bueno. No, porque están diciendo, de repente comparan con Lula, por ejemplo. No. Entonces, no, pero Lula, no, no, pero espera, Katia, no, es que lo estoy diciendo yo. ¿O no escucharon nunca eso? Sí. Claro, ah, no, pero ¿por qué no Efraín otra vez si Lula lo hizo? ¿Entendés? No estoy salvando la distancia, digo, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí hay que mirar el tipo de liderazgo que tienen cada individuo, el liderazgo de Lula, y quiénes eran sus seguidores y el liderazgo que acaba de mencionar. Y el margen por ser tual de pérdida. En cualquier país democrático, como bien lo señalás, una persona que lleva a tan catastrófica derrota a un sector de la oposición debe o debería dar un paso al costado. Pero eso es algo que lo tiene que decir Efraín y no yo. De lo contrario serán sus propios correligionarios que en virtud a las reglas institucionales de su nucleación política le digan o le hagan decir lo que ese espacio de articulación necesita. Que ya lo están haciendo muchos, muchos referentes. Yo quiero compartir nomás con ustedes, ya que está tocando ese tema, ya me parece importante. Atención con esto. Agustín Zaguier fue candidato. Fue candidato a diputado por Capital Uno. Era la opción número uno. Sí. ¿Ok? Del Partido Liberal. Del Partido Liberal. De la Alianza. De la Alianza. No, de la Alianza, pero... Alianza. Sí, pero... Pero de Liberal. Sí, y trabajó siempre con Efraín. Con Alegre. Sí. Bueno. Efraín Alegre ayer, hoy, me parece que uno saca un video, esta mañana el video que supuestamente tiene que abrir el cuarto sobre, después el quinto, el sexto. Hasta el noveno. Y después vamos seguramente a llegar al sobre número 20. Pero aprovechándose la situación, porque el domingo era un discurso, tuvo un discurso y ya automáticamente por lo que ocurrió con Pacho, él cambió automáticamente y salió a hablar públicamente. Ahora, voy a compartir nomás con ustedes lo que tuiteaba Agustín Zaguier. Y este es un mensaje porque fue exactamente a la misma hora que saca Efraín lo que comenté recién. Una respuesta al video. Sí. No sé si fue... Bueno, sí. Dejémonos de joder. Nos ganaron grande y bien. La gente quiere un país en paz y no polarizado. Dediquemos nuestro tiempo y energía a reorganizar nuestro partido. Abre paréntesis. Que mucha falta le hace. Cierra paréntesis. Y esperemos que el gobierno electo haga bien las cosas y cumpla con sus promesas electorales. Entonces, acá te das cuenta... ¿Qué diferencia? Claro, que ya hay diferencia. Pero también a mí me alegra tener... Porque tanto se habló y tanto nosotros hablamos, Katia, compañero, audiencia. Tanto hablamos de ese cambio y de esa alternancia. Y a mí me parece que es sano escuchar a gente del Partido Liberal, del Partido Encuentro Nacional, de la Concertación, de la Alianza, llamarle X, que piense de esta manera porque esto es lo que se tiene que hacer. Lo dijo Nakayama acá. Y Nakayama lo dijo también ayer. Lo dijo Joana Ortega cuando estuvo acá también. O sea, hay una nueva clase política que no está de acuerdo con esto. Y me parece que... No están siguiendo el paso a lo que está diciendo Efraín. A eso es a lo que me refiero, a eso es a lo que quiero llegar. Y yo creo que con ese comunicado que realiza Efraín horas después de empezar la manifestación de Cuba, ¿verdad? Que es realmente... Se va a convertir en una comedia patética. Hoy es una farsa trágica y se va a convertir en una comedia patética de la cual no había que hacerse eco. Y ese Twitter, en todo caso, que tira él la auditoría de esto de los otros sobres, tenía que haber sido consensuado por respeto en una convocatoria. Entonces, todos juntos salíamos a decir algo efectivamente. Eso también fue un poco una muestra de que fue una posición individual cuando aún nosotros si queremos fraguar este espacio, porque es un espacio que no puede ser... Porque esa es otra de los errores que tenemos que reconocer. No podemos hacer concertaciones solamente electorales. Se tienen que hacer concertaciones trabajadas de manera, digamos, más dilatada y no simplemente sobre los 45 para beneficiar a la estructura. Hemos visto un montón de veces... El Partido Liberal creo que fue el más lastimado en cuanto a los cargos, inclusive, plurinominales. Y esa es una señal también. Se presentó siempre como el socio mayoritario y nos dijo un montón de veces como que no éramos iguales. Y si bien es cierto, nosotros reconocemos la trayectoria de un partido liberal que es necesario para conformar una fuerza electoral por el nivel, digamos, de profundidad territorial sobre todas las cosas. Teníamos que ser capaces de convocarnos, de dialogar entre pares y de ver realmente cuál era la mejor opción. Y sobre todo, yo repito mucho, sintonizar la misma frecuencia. Lo hizo Cubas. Un proyecto peligroso, un proyecto que no hay que alentar, porque la verdad es que una persona, y a mí me termina de caer la ficha cuando Cubas sostiene y legitima que su candidato electo en Bururú, que tiene un caso, digamos, de violencia, agresión sexual con una niña de 12 años, y él le trata a la niña como su mujer. La pendeja. Exacto. Entonces, imagínense lo que es tener que legitimar una unión tan, digamos, que confronta tanto con los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Va a jurar en la cárcel, dijo. Sí. Alentando. Ustedes se imaginan lo que va a hacer. Va a jurar en la cárcel. Entonces, acá hay que ver un poco eso. Hay que ver lo que él proponía, pena de muerte, fusilamiento. Esto comulga eso con principios y valores democráticos. Este parlamento va a tener un desafío. Probablemente, si siguen a su líder, tener que debatir sobre estos temas. Vamos a legalizar las uniones con niñas. No. Vamos a legalizar la pena de muerte. Porque si siguen la misma línea, y ellos formaron una bancada bastante importante, pero tenemos hoy que son la tercera fuerza. También la izquierda creo que tiene que hacer una reflexión profunda. Se divide la izquierda. Disputan el amor de Lugo, por decirlo de alguna manera, una persona que estaba enferma, imposibilitada. Y también nos da un mensaje eso. Todo el mundo decía, y repetía y repetía, y yo decía así, ¿cómo que esta gente sabe? Él tiene 250 mil votos en su bolsillo. Eso nosotros escuchábamos por todos lados. Que él tenía 250 mil, y yo creo que hoy la generación demanda que el político esté en terreno. Que se le sienta al político, que se le escuche al político. Él no hizo campaña. Que tiene acción. Entonces, ¿por qué nosotros le damos a una persona 250 mil votos en su bolsillo? Cuando nosotros tenemos que conquistar ese voto, voto a voto. ¿Cuál es tu análisis de esta protesta del voto bronca? Porque los mismos colorados en su momento decían que iban a meter tres senadores con el voto bronca. Y está una reacción de esa gente, ¿no? Uno mira un poquito y se da cuenta que es la gente más castigada, que no tienen salud, que no tienen educación, que no tienen seguridad. Esa es la gente que está reclamando, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, en primer lugar, no subestimar ni minimizar la protesta ciudadana. Que, desde luego, es legítima en un país que tiene unas deudas históricas. Sin embargo, esas protestas y esos reclamos que realiza la ciudadanía deben canalizarse a través de métodos democráticos. Porque la democracia, con todas sus imperfecciones y todas sus deudas sociales, es el único sistema que nos permite desarrollarnos individual y colectivamente. El partido colorado, sobre todo, porque hay una mayoría no colorada. Eso también nos dejó, digamos, de señal las elecciones. Hay una mayoría no colorada. Entonces, ese dato, y si realmente ellos entienden una lectura de la realidad, no de la formalidad. ¿Qué dice la formalidad? Que ellos ganaron. ¿Qué dice la realidad? Hay mucho descontento. Si ellos simplemente se comportan en función de gobierno desde una mirada hegemónica, copando absolutamente todos, ellos van a ser los responsables de un estallido social. Pero el propio Santiago Peña lo dijo. Acá. Sí, lo dijo, porque vino el lunes, como prometió, estuvo acá con nosotros, y recuerdo que habló de eso. Ahora se va a convencer a la otra mitad, dijo. Le tengo que convencer a la otra mitad, dijo Santiago Peña. Los colorados dicen muchas cosas. No, pero lo que estás diciendo vos nomás, Cátia. Tienen que gobernar para los 50, para los 50. Claro. Pero ellos tienen que hacer realidad su discurso. Obvio que sí, claro. La claque colorada dice muchas cosas. Pero ¿qué gritan sus hechos? Que ellos no tienen ni principios ni valores, tienen negocios que protegen. Entonces, ese discurso que suena muy bien y es políticamente correcto lo que está diciendo Peña. Yo no puedo gobernar contra más del 50%, por lo menos se da cuenta. Pero ¿cómo se hace eso en ejercicio de gobierno cuando toda la campaña se direccionó al voto duro colorado y le dijo todo va a ser rojo en este país? No van a haber ministros de otros colores, no van a haber cargos de otros colores. Que de hecho dijo también, el lunes dijo Peña. Entonces, entonces no está gobernando para los 2.600.000, él confía en la gente capacitada que hay en el partido colorado. Eso fue lo que él dijo. Ahora, también hay que calcular un poquito lo que dijo. Yo no sé qué opinión tiene Cátia y ustedes también, compañeros. Ya me puse de rojo por la duda que no me mando. Eso te iba a preguntar. Mira, viniste de Colorado. Ya que todo va a ser rojo. Pero algo que dijo nomás también la vez pasada Leo Rubín, que hizo un cálculo. Hizo el cálculo del porcentaje que tuvo Efraín en las últimas elecciones y el porcentaje que tuvo Payo. ¿Y qué hace Leo? Dice, juntando el porcentaje de Payo y juntando el porcentaje de Efraín, ganaba la concertación, le ganaba el partido colorado. Yo no sé si es tanto así, Cátia. Yo no creo si nosotros nos entusiasmamos. Ahí había muchas aristas que analizar, ¿verdad? No es tan automático eso, ¿verdad? Eso no es matemática pura, ¿verdad? Yo creo que nosotros teníamos que haber, repito, interpretado el sentimiento colectivo, realizado un discurso que no contenga esos mismos datos de populismo, porque hay que ganar, hay que aguantar todo. Todo podemos decir porque vamos a decir que la energía va a costar 5 mil años. Cuando todos sabemos que eso no es posible. Técnicamente, y yo no lo digo, lo digo de la crítica más respetuosa, un año y medio el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad estudió el tema de Itaipú. Nosotros no somos unos improvisados en este tema. Ninguno, sectores de izquierda, de derecha, de centro, académicos, internacionales, vinieron a exponer el tema Itaipú. Y hablaban de que la ecuación no era esa, porque la ANDE tiene un plan maestro que tiene que cumplir. La ANDE exige una, digamos, demanda presupuestaria importante que además está en déficit. Por eso viene un mentico y nos quedamos sin luz, porque nosotros tenemos que seguir invirtiendo si queremos desarrollar. Entonces, acá lo que había que hacer es tener una mirada, digamos, de una mayor austeridad y más objetiva en algunos temas. Entonces, yo no creo que si nosotros nos uníamos nomás y que esa ya era la fórmula para ganar. Ese es otro tema. Y otra de las cosas que yo creo que también se hizo mal es, y yo lo repetía mucho en el interior, decirle todo lo que nos están con nosotros son cartistas. Todo lo que nos están con nosotros son democráticos. Todo lo que nos están con nosotros son la mafia. Bueno, y ahí, Katia, me voy a la pausa y me vamos a volver. Ahí lo que está diciendo Katia, por ejemplo. Lo está diciendo Katia González, diputada de la República, senadora electa de la República, por otro partido que no es el Partido Colorado. Ni liberal. Eso, nosotros lo decíamos, yo lo dije en 20 mil ocasiones y me decían, ¿cuándo te paga Cartes? Entonces, se instaló algo que no es real, Katia. Se instaló una mentira. Entendés que acá, vos automáticamente cuestionabas algo de Efraín y automáticamente era porque automáticamente te pagaba Horacio Cartes. Entonces, se instaló una mentira. No es así. Pero es que llegamos a ese extremo. O sea, acá vos nos repetías el discurso de Efraín y eras cartista. O mafioso, o terrorista, o narcotraficante. Acá era patria o mafia, o cartista, o ladrón, o lo que sea. Lo peor que se puede hacer es generalizar, ¿eh? Yo veía unos twitters que eran dirigidos, digamos, que decían, si votas por Payo, votas por el continuismo. Si votas por Chilagro, votas por nosotros, votas bien. Eso nos cae bien. La gente nos cae bien. Yo en serio les digo, tenemos por qué ubicarnos. No podés involucrar una idea tampoco. Agarrar y mirarnos en el espejo. Yo soy la más linda del reino y es conmigo. O si no, son los decentes contra los indecentes. Nosotros promovíamos mucho eso y le teníamos a Portillo, por ejemplo, en Nualí. Ahí está. Hablábamos en las pausas sobre esta denuncia, un supuesto fraude que hubo. ¿Qué opinión tenías al respecto, Katia? En primer lugar, hay que hablar de un concepto. El sistema en el Paraguay es, digamos, y está diseñado para que las claques puedan ganar. Y el fraude no se comete en el día de las elecciones en la máquina. El fraude se comete, y yo lo dije mil veces, cuando los partidos tradicionales se ponen de acuerdo para ampliar el presupuesto y contratar sus operadores políticos. El fraude se comete cuando decepcionamos a la ciudadanía y no votamos interpelaciones, juicio político porque nos confundimos. Acá hay un fraude mucho más grande, que no es simplemente el que pretende hoy encontrarse en la máquina de votación. El fraude se comete también en las periferias. Cuando se compran votos, ya viene todo cocinado el asunto en su caso, cuando se está emitiendo el voto. Y salvo algunas cuestiones como el tema del voto asistido, que sí hubo mucho, pero la ley también habla de que una elección se anula cuando se puede comprobar que el 20% de las elecciones, y eso es lo que dice nuestra ley, y la ley es la única que nos puede regir. Entonces, nosotros tenemos que atender reclamos legítimos de la ciudadanía cansada, harta, pero no podemos seguir un libreto que, repito, se va a convertir en una comedia patética. Si hablan de irregularidades y esas irregularidades no se asentaron en el acta... No se puede. Y eso lo saben todos los partidos políticos. Nosotros necesitamos levantar actas de incidencia. Si vos no levantabías... En la mesa. Y hasta el hartazgo le dijimos a nuestros apoderados, ven una irregularidad, levanten acta de incidencia. Eso. Y esa acta de incidencia sirve como prueba de la irregularidad que uno pretende sostener. Ahora, yo no tuve control electoral, reposé mi control, mi sistema, como lo hizo el señor Cubas, en todo el resto de los partidos. No había gente cuidando ni... Y además de eso, nosotros teníamos mucha gente de la concertación. Entonces, decir hoy que hubo fraude es también humillar a voluntarios, porque mucha gente se enroló. No llegamos a la meta, pero hubo muchos voluntarios, mucha gente buena en todo el país que dedicó su tiempo ese domingo para sentarse en una mesa, en el calor, en condiciones que realmente no son aptas. Si ustedes vieron cómo era el sol, era una cosa así impresionante. No le dábamos tiempo a la pobre gente ni de tomar agua, porque nosotros sí que es lo que estamos apurados los electores. Esa gente hizo un trabajo titánico. Y le estamos humillando y diciendo, ustedes son cómplices, ustedes son unos vendidos, y no es así. Entonces, nosotros hemos capacitado a nuestros apoderados, a los miembros de mesa que nos tocó en algunos lugares, porque completamos, hicimos como una sinergia, y le hemos dicho, hay irregularidades, se levanta acta de incidencia. Si no se levanta acta de incidencia, lo siento mucho. Además de eso, hay que reconocer el trabajo que hizo previo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que hoy le pretendemos cargar sobre sus espaldas toda una desidia política que antecede a lo que es el acto electoral del día a día. Los ministros no tienen la culpa de que nosotros los políticos no hayamos entusiasmado. Los ministros no tienen la culpa de que nosotros no hayamos hecho las cosas bien. Entonces, hoy cargamos sobre ellos el supuesto fraude. Y además, yo estoy en el acta de juzgamiento, minuto a minuto, porque Raulito Benítez entra en el número 20. Y siempre las bancas problemáticas son la 20, la 45, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos cuidando central voto a voto. Ayer se jugó Aregua, hoy Capiatá y Fernando. No habían, ninguno, ni siquiera el grupo de este señor, que hoy estaba, digamos, convulsionando a un grupo de personas, presentó actas de incidencia. Una sola acta que diga, acá hay una irregularidad. ¿Y qué significa entonces esto? Y es una farsa, es una farsa. Es una farsa de Paraguayo-Cubas. Es una farsa de un grupo que habla, porque ya no sé más si es solamente Cuba o todos nos queremos subir y pescar en río revuelto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá una realidad. Tenemos una ley que habla del funcionamiento de un sistema, un sistema que hay que mejorar si queremos ganar elecciones, eso también hay que decir. Hay que ver cómo se conforman nuestras juntas fíblicas, nuestros miembros de mesa, el transporte público gratuito, el balotage. O sea que nosotros tenemos que hablar de una serie de reformas del sistema. Entonces, este señor hoy está diciendo en la calle, en un micrófono, en redes sociales, pero ninguno de los actores que están dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral emite una palabra. Y esto no lo digo yo, lo pueden ver ustedes. Porque en YouTube se está transmitiendo en vivo, porque hasta eso hizo la justicia electoral para, digamos, tratar de transparentar lo más que se puede el proceso de escrutinio público, que es lo que nos obliga a la ley. Y si no hay denuncia, eso es lo que... Bueno, farsa, está bien, pero ¿por qué una vez por todas no se corta? O sea, esto se tiene que cortar evidentemente, porque estamos hablando de un circo patético, como había mencionado, y de una farsa, todo lo que estás contando. Entonces, si no hay denuncia, ¿entonces qué es lo que se está denunciando? Nosotros los políticos tenemos que ser serios. Y esa seriedad nos, digamos, combina a realizar denuncias que tengan un respaldo, porque si no, mañana el boomerang nos viene contra nosotros. El pastorcito es mentiroso. Ahora, no se puede hacer esto, Carlos, que está ocurriendo. Ningún partido político, ninguno puede hacer cercar la justicia electoral en un momento en que ustedes están, cada uno defendiendo voto a voto la voluntad popular. Eso que está ocurriendo es gravísimo. Ahí puede pasar cualquier cosa. Y las autoridades tienen que de raíz cortar esto. ¿Cómo? ¿De qué manera? En primer lugar, Mario Abdo Benítez es comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación. Nosotros estamos ante una realidad donde se tienen que tomar, en el caso de que existan amenazas, de que se pueda, por ejemplo, porque de hecho que eso se está promoviendo. Uno, que el himno nacional no dice república y calma, dice ser república o muerte. La gente está pidiendo... Eso es muy grave. Estamos hablando de quemar un lugar, digamos, donde después de eso tarde serán los lamentos. Entonces nosotros tenemos que dar las garantías para que la gente se manifieste. Claro que sí, es un derecho constitucional. Yo repito, este es el síntoma de una sociedad donde también le están dando un mensaje al Partido Colorado. Ojo, este no es un cheque en blanco, mijo. Ustedes ganaron, pero el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo. Y sobre todo en una sociedad que tiene que asimilar tantas desigualdades. Lo que le está diciendo la gente, más allá de que está capitalizando políticamente el señor Cubas, estamos hartos. Y esto no es un cheque en blanco. Ganaron, pero no ganaron todo. Y nosotros perdimos, pero no perdimos todo. Por eso te preguntaba, ¿qué análisis le haces al voto bronca? Porque si yo me quedo en el análisis que es por el fraude nomás, no entendí toda la película. Así mismo. Acá hay un voto bronca, por eso la gente que sale a protestar es la gente que no tiene nada que perder. Entonces ellos están dispuestos a cualquier cosa. Más el mensaje de Payo que te dice, no me llames mamá porque no te voy a dar asesoría jurídica por mi chico que está detenido. Esto no es para nadie. Entonces te están diciendo, la gente que sale es aquella gente que está frustradísima. Y a eso hay que prestarle mucha atención. Pero, ¿qué quiere ganar Payo con esto? ¿Qué gana o qué quiere ganar? Esto es de manual. Él está lanzando su campaña presidencial para el 2028. Porque es un fenómeno importante el que se dio. Sí, por el porcentaje, por la cantidad de votos, está bien. Pero hoy día, aparte, paralelamente a lo que está diciendo, ¿algo quiere lograr con esto o no? Ojo que yo no sé, yo no sé si esa gente que está ahí es la gente que le votó. No sé, yo no tengo la... Lo que sí yo creo que mucha gente que le votó, después de escuchar y ver que está instando la violencia, se habrá arrepentido de su voto. Yo sé que hay mucha gente que está cansada pero que no está de acuerdo con la violencia. Y yo no creo que esa sea la vía para solucionar nada. Y no es la vía para solucionar nada. Hay mucha gente escuchando un poco la cobertura de los medios. Había una señora que decía, pero usted se tiene que ir a... Le habían dado un balín de goma y estaba con el pie todo sangrando. Y le dice, usted se tiene que ir, pero ¿por qué? Yo ya no tengo nada que perder. Y ahí está lo que dijo Carlos Recibe. O sea, que esa persona estaba ahí y a mí me llegó tanto porque dice, yo ya no tengo nada que perder. Viví miserablemente y vivo miserablemente. Entonces, ¿por qué no ahora? Le dice. O sea, que acá hay gente cuyos parientes murieron probablemente en la pandemia del COVID por falta de medicamentos. Acá hay gente que no tiene trabajo. Acá hay gente que está, digamos, con múltiples reclamos. Hoy saliendo a manifestarse, a dar distintos mensajes también. No solamente el defraude. ¿Y el vandalismo? Y por eso, pero ahí hay mucha gente que está... La ambulancia. A la gente. Ahí se están aprovechando la situación. Hay una manifestación que está en la cura. Hay una porcentaje importante, que aprovecha la situación para armar esto y los mitos. Brevemente, y sobre el futuro del Senado, quería saber tu opinión. La pronunciación hoy que hizo saber Beto Guayar, que quiere volver a ser presidente del Congreso. Bueno, el tema... Yo no empezaría por la mesa directiva, que yo creo que con la cultura hegemónica, ahí vamos a ver. ¿Por qué no un opositor? Si realmente mi mirada es de que yo estoy, digamos, buscando conciliar y trabajar en consenso para llevar adelante el país, ¿por qué van a presidir otra vez ambas cámaras, colorados, las comisiones...? Ellos tienen un comportamiento así. Nosotros no presidimos nunca comisión de asuntos constitucionales, comisiones, digamos, de legislación, comisiones que siguen en línea de sucesión, mesa directiva siempre todo colorado. O sea que, ojo con el comportamiento que ellos tienen. Entonces, vamos a tener un escenario complejo. Hoy le escuché también a Cachito Salomón, que él decía, nosotros estamos formando nuestra propia bancada. No tiene a Horacio Carto y está bien que así sea, y yo celebro. Si es así que... Otra vez van a hacer oposición. Lo mismo que ocurrió en el periodo de la República. Es de manual también. Es de manual. Exactamente. Bueno, nos vamos retirando. Mañana es viernes, de nuevo más polémica. Aquí a partir de las ocho de la noche agradeciendo a la diputada... Senadora. Senadora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, Katia. Muy amable. Gracias, Katia. Fuerza, Katia. Éxitos. Que pasen bien. Será esta mañana. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Paz. 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 Paz.